Bueno, estamos con el gobernador de la provincia, Miguel Lifchitz. ¿Cómo le va? Gracias por venir, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando recién fuera de cámara del mes de enero que arrancó particularmente violento. Estaban sacando la cuenta, Puyaro decía, hubo otros eneros donde hubo muchos muertos, pero en realidad, prácticamente uno por día en estos días ha sido mucho. ¿De eso se está ocupando, gobernador? Sí, sin duda. De todas formas, siempre las estadísticas hay que mirarlas un poco en el mediano y largo plazo, ¿no? A veces hay picos, hay momentos donde parece que la cosa recrudece, pero cuando uno la mira en la película, la verdad es que venimos de dos años sostenidos de disminución del nivel de violencia y del nivel de inseguridad y estamos convencidos, o estoy convencido, que este año 2018 no va a ser la excepción. O sea que en el mediano plazo, esos índices van a seguir bajando. Pero evidentemente hemos tenido un pico que se ha dado por algunas situaciones de violencia, fundamentalmente de ajuste de cuentas, entre grupos, organizaciones muy precarias en su funcionamiento, muy lejos de alguna de las que supimos tener en su momento. Son como coletazos de violencia que siguen dándose, pero estamos empeñados en ponerle coto a esa situación y esta es una tarea conjunta de la Fuerza de Seguridad y también del Poder Judicial, especialmente de las fiscalías, porque la acción de los fiscales en estos temas es clave para lograr que estas personas involucradas, las víctimas y los victimarios, estén bajo proceso y puedan tener las sanciones que les correspondan. Entonces, creo que de eso se trata, de ver cómo ajustamos la tarea y que no se nos escapen estas situaciones que a veces explotan en hechos de violencia. Claro, porque cuando usted habla de ajuste de cuentas tenemos una huella en la memoria de años atrás donde se relativizaba el tema de los homicidios y de la violencia porque se hablaba de, son ajuste de cuentas entre bandas y después eso termina desbordando hacia el resto de la sociedad. Sí, sin duda, sin duda, porque además es una expresión de violencia de grupos organizados, porque no son situaciones solamente de conflicto interpersonal, sino que son grupos organizados cuya actividad principal está vinculada a delitos, ya sea a tráfico de drogas o a otro tipo de delitos, o sea que ese fenómeno de la violencia no hay que subestimarlo en absoluto, al contrario, porque es nada más que una, digamos, una evidencia de una organización delictiva que comete otro delito. Pero usted cree que la justicia no está a la altura de las circunstancias. No, no, yo no digo eso, no, porque no quiero entrar en un cuestionamiento de la justicia porque no ese es el tema. Creo que todos tenemos que ser autocríticos y frente a los problemas tenemos que ver cómo mejoramos, cómo ajustamos, cómo mejoramos la coordinación, cómo estamos más atentos, cómo no se nos escapan algunos indicios que tal vez nos permitirían evitar algunas de estas situaciones a tiempo, cómo estamos más atentos a los casos de las libertades condicionales o de las libertades laborales, digamos, estas salidas transitorias, que muchas veces generan un foco de conflicto. La persona que ha cometido un delito en algún momento de violencia en el entorno barrial, que está detenida y que de golpe vuelve a su lugar, bueno, genera nuevamente movimientos que hay que anticiparse, hay que estar atentos, hay que prevenirlos. Me parece que de eso se trata y estamos trabajando porque hay un gran cambio cualitativo, Susana, que tal vez la gente no lo ve, ¿no? respecto de unos años antes. Es decir, hoy tenemos un conocimiento minucioso de lo que pasa, de los antecedentes de cada persona, de los vínculos que tiene cada uno de estas, digamos, de estas personas que han tenido antecedentes penales con otros grupos, con otras personas, conocemos sus antecedentes, tenemos mucha información, o sea que tenemos mucha más capacidad para actuar y por lo tanto tenemos que ajustar las cosas entre la justicia, sobre todo las fiscalías y la acción de seguridad para evitar justamente o tratar de reducir al mínimo la posibilidad de estos hechos. Pero, claro, porque usted dice, tenemos más información, sin embargo, este chico Alan Funes estaba con prisión preventiva y sale a la calle con una ametralladora el primero de enero, empieza a disparar al aire y después, bueno, hay crímenes que están vinculados justamente con su autoría intelectual y material. Bueno, bueno, obviamente, de esto estamos hablando, evidentemente no hubo una valoración adecuada de quien le otorgó esa libertad en ese momento, no estuvo la información precisa, obviamente nunca se puede prever todo, ni se puede anticipar todo lo que va a pasar, pero bueno, a esto me refería, estas son las cosas que hay que ir ajustando, no es que nadie no esté cumpliendo su tarea, sino que bueno, que hay que ir mejorando. Esta tarde, reunión conjunta de seguridad, reunión con fiscales. Así es. ¿Para usted hubo muchas salidas decretadas a propósito de las fiestas en diciembre? No tengo una estadística, sinceramente no me atrevo a afirmarlo, si son muchas o más que otras veces. Es habitual que normalmente con la llegada de las fiestas haya como una, digamos, una mayor predisposición a generar ese tipo de situaciones excepcionales para que las personas puedan compartir con su familia, etc. O sea, hay una cierta mayor flexibilidad. No tengo datos como para decir si esta vez fue más que en otras ocasiones. Es habitual normalmente que en diciembre y enero haya un incremento del nivel de violencia, esto es desde hace muchos años, ocurre, tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con el calor, tiene que ver con que la gente está más afuera, bueno, hay una serie de circunstancias que a veces generan un poquito más de intensidad en estos temas en estos meses. Pero bueno, nada de esto es excusa. Todo esto son, digamos, datos de la realidad sobre los que tenemos que trabajar para seguir mejorando. Sí. La última inseguridad que yo le hago. La gente cuando ve estos ajustes de cuenta entre bandas, en este caso entre los funes y los caminos en zona sur, dice, ¿pero esto ocurre porque el negocio de la droga sigue activo? Mire, evidentemente que mientras haya consumo, porque tenemos que mirar las dos partes del problema, ¿no? Mientras haya consumo, y todos sabemos que hay mucho consumo en todos los sectores de la sociedad, sectores altos, medios, medios altos, sectores más bajos, mientras haya consumo hay negocio de la droga, esto no hay ninguna duda. En eso hay una mora clara de la justicia federal para avanzar sobre estas organizaciones en la investigación, cosa que no puede hacer la policía, no puede hacer la justicia provincial porque no tiene competencia, porque es una competencia federal. Hoy o ayer hubo un artículo en La Nación, justamente en el diario de La Nación, hablando sobre el déficit de la justicia federal en Rosario, déficit de estructura, de cantidad de fiscales, de jueces, realmente no podemos hoy pensar que en el siglo XXI tengamos la misma estructura de justicia federal que teníamos hace 40 años atrás o 30 años atrás, cuando ninguno de estos delitos existía. O sea que hoy ahí tenemos un déficit grande. Y creo que evidentemente el negocio de la droga existe en la Argentina y hay que seguirlo combatiendo. No siempre está asociado a la violencia, son dos fenómenos que se tocan, se cruzan, no siempre hay una manifestación violenta cuando hay tráfico. Y nosotros obviamente estamos ahora atacando, además del narcotráfico, atacando también los fenómenos de la violencia. Gobernador, hoy se conoció una lista de los gobernadores a los que la Casa Rosada les va a atender el teléfono rápido a partir de ahora. La indicación de Macri fue, si llaman a alguno de estos 10, atiéndanlos enseguida a los ministros. ¿No está usted? ¿Está discriminado desde la Casa Rosada? Ah, bueno, no me llama la atención que esto ocurra, aunque no lo hubieran dicho públicamente, es obvio que es así. Hay gobernadores que son de Cambiemos y lógicamente tienen un teléfono rojo que tiene una atención preferencial. Y hay gobernadores del peronismo que le han sido muy funcionales, obviamente, por distintas razones que no quiero yo analizar ahora, y que tal vez tengan también una atención preferencial. De todas formas, reconozco que cada vez que he llamado me han atendido, o sea que por ahora no tengo dificultad en tener diálogo, no siempre tenemos la respuesta que queremos, eso está claro también. Me parece que estamos en un momento donde el gobierno tiene que empezar también promediando o entrando en su segunda etapa de gestión, tiene que empezar a mostrar realidades. Ya no alcanzan los compromisos, las promesas, las expectativas, sino tiene, como todos, tenemos que empezar a mostrar resultados concretos. Y tiene que pagar, ¿no? Porque hace dos años que ganaron la pasta y no se paga. Por ejemplo, pagar la deuda, por ejemplo, que las obras que se anuncian se hagan, por lo menos comiencen a ejecutarse. Bueno, que los compromisos que se han asumido se empiecen a cumplir. Nosotros no pedimos ningún trato preferencial, simplemente el que le corresponde a una provincia como Santa Fe. Sí, pero el otro día, por ejemplo, que usted recorría el aeropuerto de Fisherton y estaba tan entusiasmado con las obras que están desplegando ahí, dijo, sabemos que no estamos en las prioridades de las inversiones aeroportuarias de la Nación. No, no, por eso, ese es uno de los temas que estamos planteando, ¿no? Todos sabemos que el aeropuerto de Rosario no pertenece a la concesión nacional, el aeropuerto 2000, históricamente permaneció bajo jurisdicción de la provincia, pero es uno de los aeropuertos más importantes del país. Potencialmente se va a convertir en un año, un año y medio, en el segundo aeropuerto junto con Córdoba, en los dos aeropuertos más importantes de la Argentina, después de los de Buenos Aires, obviamente. Y esto lo estamos haciendo con un esfuerzo exclusivo del gobierno provincial. Y creemos que el servicio que va a prestar el aeropuerto de Rosario no solo se lo presta a los rosarinos, se lo presta a los entrerrianos, se lo presta a los cordobeses, a la gente de la provincia de Buenos Aires, y además porque es un eslabón clave en toda la organización aeroportuaria de la Argentina. Va a convertirse en un año o quizás menos de un año en el aeropuerto de alternativa para Aeroparque y para Ezeís, porque es el más cercano, con las mejoras de seguridad que estamos incorporando, con los nuevos sistemas electrónicos, con la ampliación de la pista, hemos aprobado una ley de expropiación para alargar la pista. Bueno, con todo esto lo vamos a convertir en un aeropuerto muy seguro, muy confiable, con el aumento de las plataformas que estamos haciendo de más del doble de lo que teníamos, va a permitir que vengan aviones de fuselaje ancho, es decir, los aviones que van a Europa, que van a Estados Unidos. O sea que va a ser uno de los aeropuertos importantes de la Argentina. Y lógicamente, por una razón de equidad, el gobierno nacional tiene que aportar como está aportando al resto de los aeropuertos del país. No está dentro de la lista de los gobernadores favoritos de Macri, pero sí es titular de la provincia que ha ganado un fallo en la Corte Suprema de la Nación. Por eso, ahí no... No hubo ningún plan ahora en las últimas horas, en los últimos días, como para pagar la deuda, alguna convocatoria. La última noticia que tuvimos sobre el tema fue una declaración del Ministro Dujovne en el Congreso Nacional, donde habló a fines del año pasado, en diciembre, de que nos estarían pagando con bonos. Con bonos, sí. Cosa que, si son bonos que tienen una cotización importante, si son bonos en dólares, si son bonos que se puedan canjear en el mercado, desde luego que puede ser una alternativa viable, no la descartamos en absoluto. Pero hasta ahora no ha habido ninguna propuesta formal, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando. Bien, quedan muchos temas para hablar con el gobernador, así que le pedimos que se quede unos minutos más, nos vamos a ir a la pausa, porque hay mucho más para hablar del gobernador, hay muchos docentes y muchos municipales que están esperando, por ejemplo, la respuesta sobre qué va a pasar con las paritarias en ese sector, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Macri dijo no va a haber un techo nacional, porque no va a haber paritarias a nivel nacional con Cetera.